El viento que viene del mar Anuncia ya la primavera La brisa desvanecerá Esa nostalgia ligera que me crea Porque un lago de pronto se vuelve con ella en un océano Y el latido del mundo te envuelve por donde va Un suspiro, un silencio en el aire cruzando los árboles Todo tiene música, si está, solo si está No importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones Veremos por el mundo como van, por las calles las canciones Por las calles las canciones Un día dura apenas un momento, un momento Cuando estoy con ella se me olvida el tiempo Con sus ojos se enciende una estrella en la tierra Por donde va, no suena igual la música, si está, solo si está No importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones Veremos por el mundo como van, por las calles las canciones Una canción Por las calles las canciones Por las calles, noches, ya estrellas van a dormir a la vida que es un milagro está para vivir, para vivir Por ella sé que hoy, los amores comenzarán Y las guitarras van a tocar bajo un millón de estrellas su canción Baila, baila No importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones Veremos por el mundo como van, por las calles las canciones Por las calles, las canciones Por las calles, las canciones Esta canción Italia y Puerto Rico, la verdad es una canción Hermanito Por las calles, las canciones Italia, Puerto Rico